No es eso. Tú haces, tú haces, tú haces falta primero. Al final, de acuerdo, ¿no? Una sonrisa. No como es el que pedía. Dale fuerte, que se joda. ¡Xia! ¡Choca con él! ¡Xia! Marcelo le hizo caso. Y como le dieron la pelota, golpe. Y Bravo, en un balón con Rosca y que tocó en Piqué, evitó el empate. Y celebró el triunfo. Mientras, Cristiano se fue mosqueado y soltando un... ¡Nos cagamos todos! En Madrid, se quedaba un poco más lejos.